Una puerta, se abre una puerta, pasillo, voy a ver un productor, sale ella con otra persona, se cruza, hola, ¿qué tal Fabián? Hola, ¿qué tal Araceli? Entonces me quedo... Es como que cada vez que la veía, me quedaba. La veía en una publicidad, me quedaba. Y ahí es como que empezó a introducir su figura en mí. Y ahí, nada, me gustaba. Le iba siguiendo. Sí, me gustaba. Sí. Y bueno, después nada, yo me fui afuera, nunca pasó nada, nunca me crucé con ella hasta que trabajé con ella en Mil Millones. Y nada, yo estaba en pareja, ella estaba con pareja. Y nada, teníamos una relación muy cordial, hablábamos mucho. Ella contaba su historia, yo contaba la mía. Y nada, y ahí me fui. Y ahí me fui, viajé, me fui a vivir a España, a trabajar en España. Y siempre que venía acá, me reunía con mis amigos y bueno, siempre preguntaba. ¿En qué andará Celi González, chicos? Cuéntenme. ¿En qué andá? Sí.